¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por atrás. ¡Suscríbete al canal! ...a continuación la formación de los visitantes, dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! ...tiempo de ponernos las pilas, arranca el partido. ...maneja la pelota y se acerca al arco rival. ...su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. ¡Atento que se viene! ¡El disparo en el palo largo! ...entonces no pasó nada pues. ...y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en el gol, el empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa a aquel y aquel se la pasa a uno, así están, jugando nada más. ...una entrada efectiva. ...solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. ...ahí supera su marcador. ¡Ahí viene y lo hace! ¡Este casi lo gritamos Marito! ¿Tendrá otro chance? ¡Claro que tendrá más oportunidades! Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. ...estupenda la acción para quedarse con el balón. ...por acá no parece haber obstáculos. ...esto era peligrosísimo y logra cortarlo. ...esta pelota puede terminar en algo peligroso. ...ahí tiene la pelota busca compañía. ...este es un ejercicio de perseverancia para este equipo. Busca, no están encontrando un espacio. ...le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ...a Augusto Solari. ... ...le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. ...ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo. ...tiene que pedir el cambio por la lesión. ...busque encontrar la jugada. ...y ahí lo tiene para que le estire una alfombra roja. ...Augusto Solari. ...y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ...atentos acá, se van arriba. ...salvador ahí en ese cruce. ...la primera de dos partes llega a su fin con el silbato. ...se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto. ...ya tiene compañero Circa. ...mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón. ...un muy buen atapado del arquero. ...llega cortando bien y recupera. ...está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. ...acá puede venir un contragolpe. ...esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. ...muchas chances de que esta termine bien. ...ahí va que es esa jugada. ...asía de nada más. ...de aquí en más 30 minutos le queda en el partido. ...este es bueno, lo dejó atrás. ...ahí la está recuperando después de la intervención. ...filtraron el balón. ...el pase que no llega a ningún lado. ... ... ...atento que desde ahí le puede pegar. ... ... ...la pelota al área. ... ... ... ... ... ... No está quedando nada de tiempo. ...pero pueden conseguir aún el triunfo. ...y así de fácil se han quedado con la pelota. ... ...cuidado con ese pase. ... ... Sonari. Reflejos monumentales de este muchacho... ...una pelota que acaba de sacar. ¡Imposible! ... ... ¡Pelota que va al área, con ganas! ...se termina el peligro con esto. Si lo clavan lo ganan Ahí está El fútbol está dando un premio gigantesco A este equipo se están quedando con el triunfo Y la tribuna ya dan el partido por ganado Fijate como festejan, fue un golazo Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Si, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Y es que seguimos con el partido 1-0 Se van a jugar dos minutos más en el partido Cerramos el partido, derrota de los locales Se ponía el silbato en la boca como para terminar el partido ¿Qué hacen el gol? Es para volverse loco, pero... ¿Qué se le va a hacer? No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Señores, llegar al final del partido y marcar el gol y que tu equipo gane ¡Qué alegría para todos! Y nos vamos ya al arranque del partido Ojalá que sea bueno Lo que todos queremos, Fernando Es ver goles ¡Solari! Reflejos monumentales de este muchacho Una pelota que acaba de sacar Imposible Si lo claman, lo ganan ¡Ahí está!